...periodismo. Veamos. A través de las redes sociales, millones de personas pueden compartir datos, informaciones, ilustraciones y videos al instante. Toda una revolución de la comunicación. Los diarios ya no son los que monopolizan la información ni los únicos que la brindan. Ahora hay una convergencia de plataformas, impresa y digital, que permite a los lectores interactuar según sus necesidades informativas. El mayor reto del periodismo será explotar las preferencias de los consumidores de información para especializar sus ediciones o sus contenidos. Así lo afirma Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario y autor del libro Las nuevas dimensiones del periodismo, en el que elabora sus reflexiones acerca de la evolución del periodismo hacia el ecosistema digital. Para transformar... El maestro de la comunicación, como es Leonel Fernández, que es profesor... Es aquí, Darío Rúa. Que es profesor de Sociología de la Comunicación. ¿Qué es eso? Eso significa que este señor es capaz, cuando uno es periodista, cuando uno maneja las comunicaciones, de explicar el movimiento de los grupos sociales. En su obra, en su obra El delito de prensa, el presidente Leonel Fernández plantea lo siguiente. Dice, los medios de comunicación construyen figuras públicas y destruyen figuras públicas. Ahora bien, ¿cómo se construye una imagen pública? Se construye sobre la base de los estímulos verbales que tú emites a las personas que te ven. Si tú logras influir en esa gente que te ven, tú construyes una imagen pública positiva. Si la gente te percibe dubitativo, miedoso, o que tu lenguaje corporal no se corresponde con lo que tú planteas, la gente va a entender que tú lo que estás haciendo no es correcto o estás escondiendo algo. Por eso, cada persona debe tener bien claro que si no domina el tema, que si le falta algún dato o si tiene miedo a las cámaras o no permite que los expertos te indiquen cómo hacerlo, casi seguro vas a fracaso en la comunicación.